Estas son las cosas que yo pienso Estas son las cosas que yo pienso Sería tan bonito un mundo sin odiar Si hacemos un balance nos ponemos a llorar y reír Esa vez es tan difícil que sin saber por qué Soltamos brisa fácil, palabras sin contexto con más de una idea Sabiendo que ahí fuera no hay nadie que crea En ti, en mí, están demasiado ocupados Creando guerras sucias, jugando a ser soldados ¿Quién tendrá el poder? Al fin del milenio, ¿quién más robe? ¿Quién más mate? ¡Oye, me va en serio! Estas son las cosas que yo pienso 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 Una guerra, otra guerra y una guerra más Un muerto de hambre que no verás jamás Un destino positivo está en tu mano ya Un camino hacia Nirvana está marcado ya Síguelo, es un motivo para vivir El principio del fin, el sentido de sentir Si existo y pienso, me estremezco Si observo una monada, enloquezco Estas son las cosas que yo pienso 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 El egoísmo está perdiendo a la humanidad El amor más y más lejos de la realidad Cada uno piensa para el bien de sus bolsillos Solo están llenos los de algunos vistillos que pasarán sobre ti y sobre mí Dime tú en qué piensas, solo para ti, no, no quiero una nueva decepción Solo espero una pequeña, una pequeña reacción Estas son las cosas que yo pienso, estas son las cosas que yo pienso, estas son las cosas que yo pienso